¿Alguna vez soñaste con crear tus propias animaciones y ver tus personajes y escenas cobrar vida? Y si, creo que por eso hiciste click en este video, ¿no? Entonces te interesa aprender sobre animación 2D, pero no sabes por donde comenzar. Bueno, quedate porque en este video veremos una introducción general al mundo de la animación 2D. Sabrás con que programas podes comenzar y lo que necesitas para hacerlo, más los conceptos básicos. Además te voy a compartir 3 ejercicios prácticos y una vez que los hayas completado, vas a saber que no solo ya vas a tener tus primeras animaciones, también te vas a sentir con toda la motivación a continuar en este increíble mundo. Así que arranquemos. Lo primero sería encontrar un programa que te sea útil con lo que vamos a hacer. Como sé que no tenés un mango te puedo recomendar Krita. Es básicamente un programa de animación de código abierto para realizar dibujos vectoriales y animación 2D. Es una herramienta bastante copada y fácil de usar. Aunque lo mejor sería que pruebes OpenTools. Este es un suite de software de animación 2D de código abierto que ofrece herramientas avanzadas para la creación de animaciones. Está diseñado para ser fácil de usar y ofrece una interfaz intuitiva con herramientas para la creación de animaciones. Lo siguiente, si sos usuario de PC, es una tableta gráfica. No tiene que ser la mejor, podés arrancar con una pequeña como esta. El uso de tabletas gráficas está creciendo rápidamente entre los artistas digitales y diseñadores gráficos de todo el mundo. Estas herramientas versátiles ofrecen una forma más intuitiva de crear diseños y animaciones digitales. Es súper importante el uso de una tableta gráfica para que el resultado de tu trabajo se vea más pulido y no estés tanto tiempo para hacer un círculo usando el mouse. En el caso de que seas usuario de tablet o celular, honestamente no tengo mucha experiencia, pero mi hija sí. Y si una niña de 8 años puede hacer esto usando Flipaclip, pienso que vos también podés. Bueno, seguro ya lo sabrás, pero Flipaclip es una herramienta para hacer animaciones 2D. Es una aplicación para dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos, que ofrece herramientas básicas para la creación de animaciones. Para nada este video está siendo esponsoreado por ninguna de las aplicaciones que he mencionado hasta ahora. Solo digo, por si se te cruzó por la cabeza. Listo, si lo que he mencionado hasta ahora está a tu disposición, podés arrancar tranquilamente. Ahora hablemos sobre lo fundamental de la animación 2D. Lo primero puede ser tener conocimiento sobre los principios de animación. Estos incluyen las leyes básicas de la animación, como el movimiento, el timing, el ritmo, el peso, la dirección de la acción y el uso de símbolos. Estas son algunas de las herramientas básicas que se necesitan para crear una animación 2D de calidad. También es importante que entiendas cómo funciona el storyboard y el layout para que puedas crear una narrativa entendible para tu público. A ver, no te asustes. Podés arrancar sin la necesidad de saber exactamente todo esto. Sos libre de experimentar a medida que avanzas. Pero el tener conocimiento de todo esto, te va a dar una ventaja sobre la aceleración de tu camino como animador. Déjame dicho en los comentarios si te gustaría que veamos esto con mayor profundidad y ejemplos prácticos en futuros videos. Bien, para responder una pregunta que muchos me han hecho. ¿Necesitas saber dibujar para animar en 2D? La respuesta corta es… no. Pero para que lo entiendas mejor, el saber dibujar es una cualidad que te ayudará muchísimo a la hora de aprender a animar. Esto no significa necesariamente que tengas que ser un artista para lograrlo, pero sí que te será de ayuda. Con el tiempo, vas a adquirir habilidades artísticas que te permitirán mejorar tus habilidades para animar. Por ejemplo, aprenderás a dibujar con mayor precisión el movimiento y la dirección de los objetos, así como usar correctamente los colores y los fondos para darle vida a tus animaciones. Con el tiempo, también podrás mejorar tus habilidades para darle forma a los personajes y crear una narrativa interesante. Por cierto, acuérdate que hoy ya existen herramientas que pueden ayudarte en el proceso de creación de animaciones si tus cualidades artísticas no son lo que querés. Por ejemplo, en este video te explico como puedes usar un motor de inteligencia artificial para que te ayude a crear fondos con estilos totalmente extraordinarios. Así vos te concentras en el proceso de animación y no en otros que puedan que no te interesen mucho. Bueno, lo siguiente seguro te va a interesar, ya que acá es donde pones manos a la obra. Si querés arrancar, animar y no pasar por el frustrante proceso de estudio, te paso tres ejercicios que te van a ayudar. El primero se llama Boiling Text. Para esto creas un nuevo proyecto, en el primer cuadro escribís lo que quieras, pero usando tu propia letra. En el siguiente cuadro reescribís lo mismo, trazando sobre lo que ya tenías escrito, vas a notar que no te va a quedar perfecto, de eso se trata. Y en el tercer cuadro haces absolutamente lo mismo, puedes hacerlo usando más cuadros, pero para arrancar está bien. Ahora solo haces un bucle de esta animación y listo. Pasemos al segundo ejercicio, la pelota que rebota. Este ejercicio seguro lo has hecho antes o sabes de que se trata. La idea es crear la animación de una pelotita que rebote. Acá aprendes sobre la física de un objeto y el desplazamiento del mismo según su velocidad. Acordate que las referencias de acciones reales u otras animaciones son clave para crear las tuyas propias. No tengas miedo de copiar al principio, la idea es que arranques. El tercer ejercicio es el Walk Cycle o caminata. Este es algo más complejo que los anteriores, pero hará que hagas un salto muy grande en tu proceso de aprendizaje. Se trata de crear la animación de una persona caminando. Lo que necesitas tener en cuenta para crear un Walk Cycle son las poses básicas de contacto y paso. Esto se suma a los cuadros intermedios que puedan ser tan complejos como vos quieras que sea, siempre y cuando tengas cuidado en la velocidad, peso y otros factores que vas a ir aprendiendo a medida que te topes con nuevos problemas. Si quieres preguntarme y aprender más acerca de estos procesos y cómo puedes hacerlos usando un programa específico, te invito a que te sumes a nuestra comunidad de concepto en Discord. Acá vas a crecer como artista junto a otros usuarios como vos. Sacarte todas las dudas que quieras y ver trabajos de personas que están en este mismo proceso. El link a la comunidad te lo dejo en la descripción. En fin, estos 3 ejercicios son solo el principio y te van a dar un panorama de lo que te vas a encontrar a lo largo de tu camino en la animación 2D. Te vas a dar cuenta que vas a aprender haciendo en vez de andar buscando cursos o tutoriales solo para ver con que te vas a encontrar. Lo siguiente será mostrar tus trabajos. Si, sé que te puede molestar un poco, te de vergüenza o no estés listo para la crítica, pero de eso se trata. Si tu idea es crecer en esto, en algún punto vas a tener que mostrar tu contenido, sino quien te va a conocer como artista. Así que es mejor que lo hagas lo antes posible y te saques eso de encima. A la larga, te vas a dar cuenta que no solo vos vas a ver el crecimiento que has tenido como animador 2D, sino también aquellos que vieron tus primeros trabajos. Estas personas podrán ver como has ido desarrollando tus habilidades y tu talento a lo largo del tiempo. Ver sus reacciones te dará una gran satisfacción y te ayudará a reconocer la importancia de seguir mejorando y evolucionando tus habilidades como animador 2D. También te dará consciente de la satisfacción de ver el resultado de tu trabajo y esfuerzo. Y te recordará la importancia de seguir reforzándote para llegar a donde quieres. Todo esto apenas es un indicio de todo el mundo de la animación. ¿Todavía seguís con miedo en comenzar? ¿Qué programa pensás que sería el ideal para arrancar a animar? Déjamelo dicho en los comentarios y ya que estás, dale un buen like a este video si te sirvió de algo. Y mi nombre es Juan Manuel para Concepto, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!